Buenas tardes, soy Daniel Golten y aquí comienza Porque se me canta, desde Mar de Plata, Buenos Aires, República Argentina, por Guaira Radio. Hoy vamos a escuchar la presentación de la murga uruguaya, Agarrate Catalina, en General Pico, en el 2013. El mundo efímero escenario, de lucecitas amarillas, retablo cielo imaginario, de nuestra pobre maravilla, hay otro mundo tras el mundo, otra ciudad tras la ciudad, donde una antigua claridad. En cada nuevo carnaval, Se abre la puerta del cielo las horas felices de un mundo mejor Un ejelito perdido cuando se pechina de un viejo parol Años de reino, la noche llegando a ser maravilloso Pero por todos nosotros los perros, malditos de abacanar Mundana, la caravana de un circo azul Paragana, fiesta sagrada en la tierra del sol Músicos, ambulantes, parientes, pobres del Dios del Vino Vuelven por los caminos que estaban hechos para volver Vengo a morir cantando junto a los vagabundos Que en el confín del mundo se confabulan para nacer Vengo por tus canciones para aliviar mi alma Vengo a tu fuente calma desde la noche al amanecer ¡Arriba! 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 ¡Atención, cucarachas! ¡Se viene el fin del mundo y el mundo por fin es nuestro! ¡Métanse sus cocinas y maban sus alacenas! ¡Se viene el fin del mundo y el mundo por fin es nuestro, cucarachas! ¡Atención, cucarachas! ¡Atención, cucarachas! ¡Atención, cucarachas! ¡Suscríbete y su moral! ¡Este pichu, ilmundo, inútil, incapaz! ¡Tecito de su final! ¡Se termina el mundo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre ser humano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta la tristeza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cree cuando suosegra se va a inspirar! El ser humano, el ser humano, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, aire para respirar. Cuando llegue el fin del mundo, quedarán estas muchachas, ya sabrán que si no explota, se salgan las cucarachas. Sí, cucarachas, sí, 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 se viene el fin del mundo y nosotras nos vamos a quedar con el mundo de esta especie de porquería que es el ser humano. Porque dicen los científicos que podemos aguantar mucho más radiación que los humanos. ¿Saben hace cuánto, hace cuánto que estamos esperando el fin del mundo y su extinción? Años que nos vienen prometiendo, primero el viejo pelotudo este de Nostradamus, que sí, que se termina, que no. Después domingo tras domingo, jodiendo casa por casa los mormones con sus revistas, que serían el fin del mundo. ¿Cuándo, cuándo va a llegar el fin del mundo? Sentadas a esperar el fin del mundo, bajo la sombra de con descomposición. Vivo pasar 220 horitos, pero en la tierra ninguno reventó. Pensamos que con la gripe del pollo, por fin el mundo se iba a terminar. El hiperciato fue una gripe cualquiera, pero del pollo que se fue de esperar. Un pajarraco con alas que no vuela, estaba visto, nació pa' fracasar. Los odiamos seres humanos y es por eso que en el fin del mundo les decíamos que les pasen cosas espandosas que nunca antes hubieran imaginado. Porque ya, ya va a llegar ese gran día. Ya va a llegar ese gran día. Si trabajamos antena con antena y patita con patita, vamos a poder mirar a la cara a ese ser humano asqueroso que nos oprime debajo de ese zapato, mirarlo a la cara y decirle bien fuerte ¡Vos, ser humano, quizá me descanso si tenés huevos, cagón! ¡Vos, ser humano, quizá me descanso si tenés huevos, cagón! Ojalá llegue el día en que me existan ustedes los humanos. Ojalá que se acabe el andar vencerado Esa voz una herida, esa gente entera Ojalá pase algo que los ojos revela Que los lleven de picnic a la franja de casa Y les sirvan sandía conmigo a ver qué pasa Que el wifi del vecino tenga la señal baja Que cierre Canal Venus y se queden sin pasatiempo Que se pongan de acuerdo todos los chinos juntos Salgan al mismo tiempo y hagan pelota el mundo Que la vieja la llena y soy Cristo en la iglesia Que restaure la boca, la nariz y las tetas De una noche bobeando, que en algún campamento Se prendan fuego un pedo y que exploten por dentro De millones de sapos, de sol ir en los ojos Porque Obama ha drogado Apriete el botón rojo Están a una línea de merca de Obama de la extinción Son increíbles Solo lo único que falta para que sea redondo Es saber por dónde va a arrancar el fin del mundo Como aún estar ahí en primera fila Ahora en estos días Norcorea como que cotiza mucho Pero si me dejan apostar a mí Yo me como una filchita en Medio Oriente Porque Medio Oriente siempre prometió fin del mundo Y no es de ahora Recuerden el quilombo de la guerra de Irak Claro que ahora no se habla más de la guerra de Irak Porque ya no es más negocio Pero no sé si recuerden que Irak Era un país muy pequeñito Muy pequeñito Más pequeñito Y estaba gobernado por un señor muy malo Muy malo Y yo casualidad dirá que estaba llenito de petróleo Podrás creer Y el petróleo Si uno lo mira bien de lejos O por lo menos desde Estados Unidos Se ve igualito las armas de destrucción masiva ¿Podrás creer? Entonces un día El señor que en ese momento era dueño de este mundo Claro Pero vos ves un arma así Un petróleo si está Arma Y el señor que era dueño de este mundo Que no es que fuera dueño porque lo compró barato Sino porque lo heredó del papá Que también trabajaba de felicidad mundial Dijo bueno Vamos allá Y le sacamos a este señor malo Todas las armas de destrucción masiva Está Que al final eran solo barriles de petróleo Pero el dueño del mundo se equivocó No tuvo mala intención En las calles de Bajal Por fin se logró la calma Menos mal que ya no está El violento de Saddam Hacen así Como deben decir al fin Hacen así Y así les gusta Bush Hacen así Y les estimarís Hacen así Y no les importa Bush Soldados yanquis Les tiran la pata Sobre Bactar Y sobre Kabul Porque en total Son negros y sudacas Y a quien carajo le importa su salud Menos mal que ya no está El violento de Saddam Pero si estará bueno Irak Para fin del mundo Que los iraquíes Además están toditos Percados entre ellos Para que por un lado Tenemos A los iraquíes Sunitas Y por el otro A los iraquíes Chiquitas Y saben que les cantamos a los chiquitas Saben que les cantamos a los chiquitas Sal de ahí Chiquitas Chiquitas Sal de ahí De secundar Sal de ahí Chiquitas Chiquitas Sal de ahí Vamos a batrear Vamos a llamar a la CIA Para que apoye a los sunitas Y le rompa la cabeza El chiquita La CIA no quiere apoyar a los sunitas Sabe muy bien De que parte ponerse Están muy seguros De quien es el bueno Que eso pasó con Afganistán Que después se les dio vuelta Y les tiró al carajo Las dos torres Sal de ahí Chiquitas Sal de ahí De secundar Vamos a llamar a los cascos azules De la ONU Para que vayan bien En una misión de paz Y ya de paso El muso Los uruguayos Vayan y está Arrieguen su vida Pero se traigan unos cuantos pesos Para cazar Y donde vean Iglesia abierta Entre y le afane Todo el vino Que tenga Los gallos azules No viene bien Pero serán de la ONU Pero no son nada Etcétera 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 El chiquita No quiere salir de ahí Sal de ahí Chiquita El chiquita Sal de ahí De ese lugar Vamos a llamar de nuevo a la CIA Para que haga pasar un reviocito Y así Él disipuló Como hace todas las cosas en la CIA Como cuando Acababan las dictaduras militares De Latinoamérica De que gana una pequeña bombita Cómica Haga mierda El chiquita Y ahí se termina Mierda El problema Si La con lo suyo No viene tan mal Nosotras vamos Vamos a estar Esperando ansiosas Y sin molestar Queremos ver el final Ser humano Ser humano Ser que termina el mundo Ser humano Y nosotras te vamos a hacer Una fiesta en la cara De fin del mundo Compramos bebidas Para todo el año Traemos una trola Y un buen travesar Arriba muchachos Vamos a detonar Esta noche Vi armar un porrito Con una espiral Y después medio micro De fin del fin Con tabletas En la cara Como pega el whisky Con tabletas De eso No se dieron cuenta Ser humano No es que Ponerle bien el fin del mundo Y la La fábrica de Rai ¿Qué hacen? Se la meten en el mundo Ahí son ustedes Que van a decir Rai No te burles del ser humano No seas malo No, pobrecito Miralo No te burles del ser humano Son contradictorios Estos órdenes Me decís No te burles del ser humano Y después Miralos O sea Si nos miro Me burlo No es que digo Estás muy apijo Burlarme del ser humano Pero Bueno Pero miralo ¿Qué son? Son re feos Eso sí Son re feos ¿Entendés? Vos Miralo 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 Son Son tan mamíferos Todos vertebrados Ahí Ando Epidérmicos Son vos Yo no sé si decírtelo Pero Es que a mí me causa Vos Son bípedos No ¿Ustedes son bípedos en el ser? Son bípedos ¿Ustedes se pueden tirar dos pedos A la misma vez? No Si no serían divertidísimos Saber por qué orificio Le sale el otro Pero no Ni siquiera Vípedos De que se desplazan Sobre dos o tres En el ser inferior Dos patas abajo Y dos patas arriba Que ni siquiera son patas Pobrecito O sea Ser humano Pa' bicho El rey del universo Tiene muy poca pata Tienen un hijo Lo llevan a jugar al fútbol Y andan preocupados Por si el nene Le sale zurdo O derecho Mi nene Le pega con la 6 Por ejemplo ¿No? Claro El es este y dentro Lo que pasa ¿No? Claro El domingo pasado Incluso hizo un gol de tijera Con la antena La verdad Ay, me gusta Que pienso en mi hijo Me pongo a pensar En mi hijo Yo soy muy sensible Al toque me emociono Mirá, mirá Como me erizo todo Al toque se me pone La piel de mosca Mirá Cuando pienso en los humanos Me pasa lo mismo Pienso en los humanos Me emociono Porque lo quiero Y capaz que soy Una cucaracha Demasiado sensible Sos una cucaracha Fallada Sencilla Vos que es sensible Que estás últimamente Kafka Es capaz que es debido O no sé A que mi vieja Fue fumigada En el embarazo Vino Es así Mucho más parecido A una vaquita San Antonio Que a una cucaracha En serio Escucha El Kafka Cuando te venga Si se ha puesto Un manofilia Pensá Pensá En los asquerosos Que son Y para eso Fácil Ejercicio fácil ¿Cuál es la actividad Favorita del ser humano Desde que nace Hasta que se muere? Ahí te vas a llenar De asco ¿Cuál es la actividad Favorita? Más tú lo vas a hacer No No, no, no Es un M Pero es matarse ¿Entendés? Matarse Matarse A manotar Son las zonas prohibidas O que las monjas No dicen Que no se pueden tomar Si te acuerdas No, vengas Hablando de la masturbación Que veníamos Con un Kibel Que estaba Pero estoy hablando A favor de la masturbación Yo llego a la casa Donde me estoy quedando Donde soy inquilino Digamos que así Hay un especial De anima plan Y de escarabajo Y yo me froto A la antena Toda la noche Que voy a hacer Es lo más lindo que hay No, sí Pero cuando le digas A esta pobre Hay gente que no puede La ambita Tiene antena Y chiquita ¿Entendés? No, pero ahí es otra actividad Ahí me da el mismo placer Que la masturbación Podés matarse Pero no a sí mismo Sino más bien Matar Hay que estar al lado Y a la enfrente Porque vos decís En la guerra Claro Mirá acá acá Mirá qué lindos Que quedan ustedes Seres humanos Mírense Acá abajo Las cucarachas Míren Qué lindos Que quedan Qué pechosos Que qué asesinos Que quedan Haciéndose cada vez Que pueden Su actividad favorita Son maravillosas Tierra Estamos todos Afilando las espadas Por nuestra patria Por nuestra tierra Tenemos lanzas Y escopetas A patadas Está todo pronto Para la guerra El enemigo Es peligroso Y sanguinalio Y está empatiendo Nuestros dominios Discúlpeme Mi capitán Pero le aclaro Somos nosotros Los que invadimos No puede ser Entonces Soy de otra trinchera Y son ustedes Otros soldados No se preocupen Le cambiamos la bandera Y abrimos fuego Para el otro lado Me gustaría preguntar Si no le bromo A quién le damos Quiénes son los otros Y ya que estamos Que nos digan Quiénes somos Para matarnos Entre nosotros Es importante Lo que ha dicho Este buen hombre Que aporta ideas Tan creativas Entonces vayan Sugiriendo Algunos nombres Porque ya veo Esto es una cooperativa O de poste más De casitas O troyanos O los mongoles O de la Galia Yo me diría Que no fuéramos romanos Por eso es increíble Que le están dando una paliza Y que te dicen De guerreros japoneses Tienes soldados Del imperio De Hinojito Yo me diría Para no ser Capitase Sufro de vértigo Y seguro Que vomito Y ya que estamos En Japón Seamos ninjas Mirando estrellas Encapuchados A mí me gusta Más para ser Samuráis ¿Qué? Samuráis ¿Qué? Samuráis ¿Lo qué? Busquemos otro Que el plural Es complicado Son tan distintas Estrellas Tan variadas Las civilizaciones Que hubo en esta tierra Por suerte Hay algo Que nos une Y nos hermana Somos expertos Haciendo guerras Hay que encontrar Algún motivo Pa' matarnos Podría ser Por religión O territorio Por ideales Altruistas Libertarios O en todo caso Por el agua O por el petróleo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mirá los Kafka Mirá tu especie favorita Mirá los que feos que son Son re feos Perdón Pero son lindos ¿Qué queramos? ¿Son feos o son lindos? Bueno Son como las chihuahuas Que son feos Pero son lindos Son lindos Pero además Son medio bobones ¿No? Porque Se creen todos ustedes ¿No? ¿Vieron cuando estamos Tiraditas para atrás así? Que nos movemos suavecitos No estamos muertas Nos estamos riendo De ustedes en sus caras Al otro día Revivimos en el baño No se dieron cuenta Que se van a dar cuenta Si no se dan cuenta de nada Vos son 7 mil millones De seres similares a estos Que hace no sé cuántos miles de años Viven en una roca Que da vuelta Y ninguno de estos 7 mil millones Pudo responder La única pregunta Que se hacen Siempre y siempre Y siempre ¿Qué carajo Hacemos acá? No lo saben Y como no saben La respuesta La inventan ¿Cómo? Esta gente Y escúchame bien Kafka Esta gente Se creó dioses 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 ¿Sabes lo que son los dioses? No, ni idea La verdad Pero suena Suena Un minuto Un minuto del alma ¿Sabes qué pasa? Los dioses son Son unos bichos Más mejores que estos Que están ahí ¿Están ahí? Pero no se ven Ah, no están No, no Están Ah, están ahí Están Pero no están Ah, no están No, están Están Pero eso se llama fe ¿Ves? Y entonces Son como Entidades superiores A las que ellos Les Se incan Y les piden cosas Les hablan Ah, ellos les piden A ellos para arriba Sí Y de arriba Responden un poco O Más bien Poco Es más bien Unilateral La lesión Entonces Ustedes son como Siete mil millones De llamadas perdidas Los humanos Lo ponen Vibrador De arriba A la mesita de luz Y eso es la tormenta No hay tormenta No llamen Porque es peor Es peor Entidades superiores Entidades superiores Creadas a su propia imagen Y semejanza Creados por ellos Y malitos a ellos Sí, igual y Un poco más luminosos Por ellos Es como que nosotros Le rezáramos A un bichito de luz Entonces Ahí tenés Entonces tenés razón Yo tenés lo fortudo Estoy gastando Fluido de pedo Totalmente Y aparte no solo Se me dijo Bueno tal Creamos un dios Una oficina espiritual Ahí que es el único No Crean Repitieron la burocracia Porque hay otros cargos ¿Entendés? Que están entre medio Sí Están entre medio de esto Un poco más abajo Que los dioses Que vendrían a ser Como el gerente general De la historia Y unos medios Cargos, cargo medio Que son Que vendrían a ser Santos, ángeles No sé quién que son Grillos Pepe Grillo Flor del Cángel ¿Entendés? ¿Ves? Todo está ahí Ahí tenés Por eso nadie entiende La relación del humano Por eso todos los filósofos Teólogos Los poetas Estos no Porque son medio pelos Pero Los grandes pensadores Han escrito y disertado A través de sus obras Sobre el tema De la conflictividad De la relación del humano Con Dios Tal es el caso De mi filósofo Favorito Contemporáneo José Luis Rodríguez El Puma En su tratado De literatura bíblica Titulado Ay Diosito Santo Bascármela del cielo Van pasando los áneos Y yo todavía La espiro Carajo Un tratadum Un tratadum Para mí San Pablo Fray José Luis Rodríguez San Puma En el mismo escalón Que Nietzsche y Lacan Del pensamiento universal humano Es más El Puma Es como un Nietzsche De Jopo Una versión Inmejorable Pero bueno Ya los Jopo Los Nietzsche El Puma Lo que vamos a hacer ahora Es saltearnos Al humano Dios Hitearlo directamente Dios Y le digo a la gente De Pico Que si no sabía Dios está acá Hoy con nosotros Porque cuando firmó Contratos Firmó por omnipresencia También Y omnipresencia Quiere decir Como quien tiene Un maxiquiosco Universal Abierto 24 horas Tiene que estar disponible Así que debes Andaracadios Y lo que vamos a hacer Es transferirte Algunas de las dudas Que tienen los humanos Sobre vos Dios No te entienden Y te preguntan cosas Preguntas de los humanos Para vos Dios Adiós Es una obsesión Es una obsesión Es una obsesión Un, dos, tres, tres Es una obsesión Del ser humano Siglos intentando Hablar con Dios Y se ve que Dios Anda ocupado Porque mucho No les respondió Puede ser Que no les dé pelota Hay que ser realistas De verdad Pudiendo ver el universo No va a andar Mirando Pa' Uruguay Perdón Si no te suplicamos Con esto De hablarte Dijo el mal Otro señor Mandarte un mensaje De texto No quedaba bien Sabrá disculpar El idioma Pero era imposible Poderse aprender Al ameo Va a ser el cumple El tema de vos Y Jesús No nos queda muy claro Si vos sos Jesús Y Jesús Es tu hijo al ame Y encima En el medio Estaría El Espíritu Santo Que no es ninguno De los dos Pero es uno Y solo tres No vas a enloquecer Quisiera Que el Espíritu Es tu venera Por la S.B. Señor Ah, mirá Dios Cómo vengo A entender lo tuyo Con Jesús Al final Soy como Superman Que es Superman Pero es a la vez Clarkems Sincero Pensivo Jesús Te salió Medio flaco Menudo De barba Y chancletas El hijo de Dios El hijo de Dios Le falta Tener la matera Colgada Al costado Y andar Con la gente En Jamaica Cantando En un favor En un favor O malo Tener Que ausenta A los fieles De tu propia iglesia No pueden Rezarle Tranquilo Los de los Busdei O busdei Mirando Con sus dos Su imagen Se incan Y pieza Ay no Dios mío No Será un guerrillero Cubano Un amigo Del Che Para ver un papel Vecinos Sin tu sangre Como el vino Hace una transfusión No vayas a pensarte Que soy ateo Que sigo a todo lado Poniendo huevo Pero no te parece Que vas muy seguido Por el Vaticano Obligado Hay que una vueltita Cada tanto A los africanos No queremos Ponernos En tus zapatos En realidad Andarias Pa' ser exactos Con equilibrio Y con justicia Vamos a hacer Perfecto Tu trabajo Aunque lo del tsunami El equilibrio Se de fondo Pa' el carajo Pues la naturaleza No lo devora Capaz que te pasaste Con esa ola Y vos no sos Ese gran Dios Que siempre sabe Todo Y vos caballa ¿Eh? Dejánoslo Agasca de estar Que estamos Muy cerquita De la playa Algún motivo serio Habrás tenido Porque gran es humano Y vos sos divino Divino Con más uscula No te confundas Que no fue un piropo Según dice De la iglesia Los homosexuales Vos no querés poco Pasemos a otro tema Si no te importa A menos que prefieras A la de torta Que sos fuchiste No te no te fue Para aliviar tensiones Si los obispos Son tan maronines Porque usan camisones Si no te cae mal Acaba un consejo Un día pon un papa Que no sea viejo Pues con la edad que tienen Se les hace Medio corta la carrera Apenas da no más Para unas misas Y enseguida Ya la quedaría Sabemos que precisa Mucha experiencia En tu cigar Que como a los boleros Le da presencia Seguro que elegir un papa No debe ser una cosa fácil Pero el viejito nuevo Que elegiste Junto fue a salir de nazi Dios Dios Pará 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 Dios Eh Eh Déjenme a mí Déjenme a mí Déjenme a mí Déjenme a mí Que tengo una cadenita Por la cara de él Escuchá Dios El otro El que estaba Antes Está porque vos sabes todo Pero sos Dios Murgán No ves Y esto estaba Escrito desde antes Que nos íbamos a pensar ¿Entendrá o sea? Ya no se están mirando Tiene una cara de un gilio No Tanta gente Fue de la iglesia Capaz de matarnos Nosotros también Somos cantores Capaz de cagarnos Inclusifijazo Acá mismo Una hostia en un ojo Escuchame No, no, no Dios Quedó, quedó Quedó todo Todo Nosotros somos boludas Así que Escuchá Quedó zanjado Papa estaba hablando Del otro El que estaba antes Alemán Que ahí todo el mundo sabe Que ese sí Era un viejo facho A diferencia de este otro Que ¡Ey! 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 Es una voz ¡Ey! Los tres transformaron en mosquito ¡Pum! ¡Ey! ¡No! ¿Te parece que era amigo de los chuchanos también? ¡Ah! ¡Ey es más desconocido! ¿No le gustan los gays? ¿No le gustan nada? ¿Y el pie papa? ¿Qué quiere que se llevara? O sea Pero no, amigo Un informe tendría pero pues Bombero ¡Ah! Vamos a darle una chance El otro está Pero ahora sí Dios No, claro No Inquier Dios Chame Estoy hablando con Dios No No Es impedible ¿Y qué le pido? Lo que sea, pañales ¿Cómo le voy a pedir vos? Él se encarga, él labura el gerente ¿Cómo le voy a pedir? ¡Pero es Dios! ¿Cómo no le voy a pedir? El hombre es Dios No es, papá, no es No es lo mismo Yo no sé No, escucha Dios, ya que estás ahí cerca de la cabina de sonido, escuchame una una cosa de lo que te digo, ya que estamos hablando una duda que tenemos acá Las entrevistas laborales de tus empleados ¿Las haces vos en persona? Face to face, por mail, por Facebook por Skype ¿Por Skype? No, en todo caso por Skype Gracias, gracias, gracias por entender mi amor Yo no he sentido un nivel de encanto Al saber inglés yo me despico del resto, ¿verdad? Escuchame una cosa, porque si estás haciendo las entrevistas vos en una re buena Dios, con todo el respeto que tu guionista que arma la historia del mundo te está cagando En una re buena tu guionista te está cagando y no vengas con esto que yo sé todo yo sé todo no me digan si me está cagando porque a tu hijo que eras vos te dieron un beso pan y vino y tres días arriba una cruz así que si te joden te joden a vos también tu guionista te está cagando con todo respeto santo padre porque vos estás eligiendo un papa algo pulcro papa diáfano diáfano impoluto ¿de qué? precioso algo alejado a toda referencia sexual y vos le pones vergoglio de nombre ya sé al próximo ponle conchete o pijini también es increíble ¿quién te escribe vos? Dios ¿quién te escribe vos? por ser desde el cielo te escribe vos otra cosa 76 años que lo trajiste con una changa el muchacho cuando contrates empleado te fijás en la fecha vencimiento antes es una papa le das vuelta a la sotana y ahí viene un código de barras que dice hasta cuándo dura además te estás olvidando de los botijas y los pibes las inferiores y las juveniles mirá que hay curas de 68 69 años que la están rompiendo 100 200 hostias por misa están entregando hasta cuándo dura al mundo aplausos ahora la última y no te jodo más Dios vos pedís pedís ¿cómo la voy a pedir vos? no, no vos vos esto que te vos estás consultando las cosas con María tras paréntesis que bien tuviste con la María la verdad que salte sombrero al pobre José lo tenías ahí José ve con tu trabajo de carpintería y termina de hacer esa mesa ratona y clava esos clavos mientras yo me clavo a tu esposa vestido de ángel encima no, está bien eso pero y encima y encima muchoñaste al ángel cabriendo está bien eso escuchame Dios no sé si lo consultaste con María con Aladino no sé quién pero escuchame una cosa en esto de vos estás seguro de lo que estás haciendo no vos estás seguro de lo que estás haciendo no estás jugando con fuego Dios en una re buena Argentina Argentina Papa Argentina Dios escuchame una cosa hasta yo pues se ve que vos no nos conocés muy bien vos qué querés que en dos años suba este papa que vos pusiste ahora y te diga hola Dios ¿sabés cómo se gobierna el universo? ¿lo vas a fumar vos? jodete yo no sé si vos yo no sé si vos llevás la cuenta le diste un papa a esta gente a la que ya le habías dado una reina vos querés que esta gente en cualquier momento se piensa que son una potencia del siglo XVI sale a colonizar el mundo ¿entendés? el problema no es que maten ni que conquisten ni nada el problema es que nosotros estamos al lado y somos chiquitos así y tenemos un solo tanque de guerra y están en posición y tienen una flor y una maca sos Dios en tu mundo hace lo que quieras te quedó así porque lo hiciste en siete días laburaste rápido lo que quieras está de vivo pero escuchame una cosa está de vivo escuchame una cosita si pensás fundar la corona argentina del universo vos nos avisás nosotros amablemente nos rendimos y nos venimos para acá que aparte el cambio nos favorece es increíble comemos por los pesos estás repartiendo mal Dios te avisó no Dios no Dios no Dios no me vas a quemar no me vas a calentar no Dios me juro que vos si si estoy llorando así me estoy llorando de caliente no es cagón vos te has cagado te ponen una capa invisible ahí no te ve nadie le diste una reina que bien le diste una reina esto ¿está? ¿está? no le da un papa y encima le diste a Messi es malo Dios tienen a Messi y tienen al papa nosotros al Ruso Pérez y al Pepe no se puede no se puede o sea Dios como pedido en el país petizo resentido próximo empleado así de alto rango que tengas consultas tenés google ¿no? sigue todo ponés candidato nuevo a papa y te sale argentino y control alt super escucha ahí tenés tu gente Kafka mirá qué porquería son divinos son divinos yo también son divinos pasa que están oprimidos por la culpa del viejo sobre este este está y ellos no tienen la culpa vos mirá lo que son vos mirá que obedientes que son mirá los vení vení mirá mirá fila 1 fila 2 fila 3 todos paraditos así mirá lo que son si fuésemos nosotras que estábamos ahí abajo ¿qué estábamos haciendo? porque somos así y somos chancha eso bah somos cucarachas pero somos chancha si nos gusta estaríamos revolcándonos en basura arriba un condón usado o algo pero no nos importa nada pero ellos no son organizaditos y si se organizan hoy acá en general pico te juro que te detienen el fin del mundo acá yo soy iluso soy re iluso ¿qué va a detener el fin del mundo esta gente? se organiza una cosa puntual y se desorganiza inmediatamente al toque a ver dame un ejemplo de la maravillosa organización humana se juntan para hacer asado ¿o no? a jugar al fútbol 5 o no se juntan para la mejor organización de todas la sociedad las orgías papá orgías pero ahí te vas a quitar oh my god fucking good oh yes te entendí fucking good el problema es que te cagaste la teoría hablaste de orgía de organización ¿cómo sabés que nunca fuiste a una orgía? si hay algo de lo que depende de la orgía para que sea un orgío es básicamente de la desorganización generalizada ¿no? por ejemplo me explico ¿qué es esto que estoy agarrando? ¿quién me vendió esto acá? ¿quién es ese señor que no conozco porque trajo tres perros? ¿qué le ha dicho? ¿entendés? ¿cómo se ve que no? es increíble esta gente no puede ¿cómo te lo explico a vos Kafka que sos medio lento sos medio kafkarudo te lo explico con palabras eso se juntan y después se desjuntan porque es su génesis porque el ser humano se agrupa porque si bien y el ser humano antropológicamente hablando es un ser gregario con naturaleza presenta municiones distintivas básicas que los que tienen un patrón con ductalio es el trista razón por la cual son y serán básicamente identidades individuales con existiendo una frágil alianza temporal con sus homónimos ¿entendés? no entendí la mierda la verdad se llevan como el culo pero además de eso eligen cada momento que tienen para dividirse para fragmentarse y fraccionarse y para odiar tanto tanto los que se odian que eligen definirse a sí mismos a través del odio que le tienen al que está justo enfrente mírense seres humanos acá abajo las cucarachas mírense en dos segundos de su fin del mundo qué lindos que quedan qué fragmentados que quedan en esta historia bajo sus maravillosas banderas había una vez un grupo de personas conviviendo en armonía andaban todos bajo una bandera para vivir para vivir en paz se comportaban como teletubbies en el guía del amigo como John Lennon junto a Yocono en la ciudad matrimonial no había no había ni una sola discusión pendiente si hablaba de una nueva comunión naciente pero un buen día tuvo un cambio fuerte como todo grupo humano y por una babada como siempre la manzana se pudrió si bien parece que fue una banana la que desató el conflicto un gordo que iba caminando al frente se resbaló y se reventó y al ver que era una cascarita de banana y encima que era una partida ecuada goleada que el gordo dijo a mí me parecía que esto no era de Uruguay pero güey dijiste que te pasa con la celeste vos esta fría se no dilucra con rubia de Uruguay no lo pude tenía pinta de porteño chanta comunista y maricón callate un poco bolso de un guapacho que además no se te para pero por lo menos no salí cornugo sos un niño que es perón y así la gran bandera se partió en muchas y cada uno como pudo persiguió su lucha para este lado vengan los porteños para acá los uruguayos y yo te hago un sobrante la puta que te parió para este lado venganse los vuelches para acá vengan los fachos yo soy facho pero soy porteño yo soy poche de Uruguay para este lado vengan los loqueros los cumbi a la patasota y yo te hago que me gusta con la puta que te parió los frutinos y los negros juntos nos están discriminando eso es bien de tortilleras no caballar con el maricón de aquel lado vayanse los niños acá estamos los mayores los mayores pero no los viejos vaya y cobre su pensión de este lado va la gente rica de aquel lado van los pobres de este lado va la gente linda de aquel lado no de este lado los intelectuales de aquel lado la ignorancia de este lado va la tolerancia de aquel lado de este lado va la absoluta de aquel lado la mentira de este lado la fusilla eterna de aquel lado no de este lado va la democracia de aquel lado terrorismo de este lado la manera sola y aquel lado y aquel lado no no es increíble parece mentira parece mentira miles y miles de años esperando en este momento millones y millones de nosotros que no van a llegar a ver lo que voy a ver en un instante porque señores se viene el fin del mundo y es oficial el fin del mundo está llegando al mundo y ya lo veo y me imagino el fin del mundo primero destrozando todo el primer mundo y cuando el fin del mundo termine de destrozar el primer mundo el fin del mundo por fin al Uruguay va a llegar después porque todo el Uruguay llega pero después tenemos un tiempo que es como al revés cuando todo el mundo en todo el mundo hacía cinco años que habían terminado de ver House nosotros estábamos en la segunda temporada recién empezando a entender que parece que el tipo es doctor igualmente no nos podemos quejar porque ahora viene una cosa que está buenísima una serie nueva que te matas de la risa que parece que es un estreno al se llama todo llega después cuando se pasa de moda cinco años andando vueltas por ahí después con suerte llega al Uruguay como los jardineritos de jeans nevados y creo que hay solo en Uruguay no, 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 no las cosas son increíbles porque todo porque ¿qué pasa? la causa es que el uruguayo el ser humano uruguayo tiene como un biorrin de espelotudo y retrasa todo generando un campo magnético ante todo que hace que todo pase después ¿entendés? entonces ya se sabe que cuando el fin del mundo se pase de moda ahí el fin del mundo recién después primero lo comprarán ustedes es un mal negocio después con una letra chica del Mercosur no se encajan a nosotros claro entonces no igual gente eso nosotras ya lo tenemos asumido lo que no podemos tolerar más es que desde el Uruguay se esté intentando disfrazar detrás de leyes planes macabros para retrasar aún más el fin del mundo al Uruguay porque no sé si están enterados pero se están intentando aprobar una cantidad de leyes en Uruguay que quieren retrasar el fin del mundo por ejemplo hay una específica que habla sobre la legalización y la distribución de la marihuana yo después les cuento lo que es la marihuana a ustedes que no no sabrán esta ley de la legalización de la marihuana si yo no fuera cucaracha estaría aplaudiendo como loca pero esta ley de la legalización distribución y si Dios quiere regalación de la marihuana a la cucaracha le caga la vida ¿por qué? porque si estamos hablando de que el fin del mundo en Uruguay llega después porque el ser humano uruguayo si el ser humano uruguayo ya es lento por naturaleza y hago un paréntesis fíjense la diferencia de velocidad de yo en este chiste en Uruguay para que se entienda lo tengo que terminar y después que no entienden me preguntan ¿voy quién es Kafka? cuando todos sabemos que fue un maravilloso y fantástico jugador brasileño o sea Kafka o sea no está el ser humano si ya es lento uruguayo por naturaleza imagínense con Montevideo llena de coffee shop va a ser como que hay que poner un cartel como el de Hollywood pero con más letras y más falta de ortografía que digan bienvenidos al Uruguay el país de la eterna slow motion el país que decidió cambiar todo el oxígeno de su cielo por gelatina verde de manzana light es increíble entonces nosotras además de decirlo acá fuimos a hablar directamente porque no nos podemos quedar en la queja las mucarachas militantes organizadas y fuimos a hablar directamente con el tipo que corta el bacalao en Uruguay dijimos ¿quién es el que está impulsando? y nos dijeron que era el presidente y fuimos derecho a hablar con el presidente y bueno y ahí volvemos a ver al presidente con otros ojos y lo miramos y ustedes ya sabrán que no tenemos un presidente como muy normal como muy común y corriente que se podrán decir unas cantidades de cosas pero hay que reconocerle otras que de verdad los separan y los distinguen de todos los presidentes del resto del mundo para empezar los presidentes del resto del mundo se peinan el tipo es el tipo más votado en la historia del Uruguay y vive en un rancho ahí en el Montevideo Rural el coche oficial del tipo más votado del que rompió el bipartidismo de 100 años del Uruguay es un Volkswagen del medioevo que yo no estoy a favor de la ley de igualitario y todo bien pero me causa gracia decir que es un Volkswagen además escarabajo ustedes se ríen porque no saben que el 95% de los embotellamientos de la única calle que hay en Uruguay son por culpa del auto del Pepe el de los picafiedras es McLaren es increíble o sea donó tipo su sueldo no sé el 75% de su sueldo durante todo lo que dure su periodo lo donó para la institución vive de la mujer el viejo fiolo no me jode observándolo 10 segundos uno saca 3 conclusiones básicas y rap 15 segundos si el que observa es un uruguayo ponele A se viste como el culo B se jaja el protocolo y C no te conjuga bien un verbo el subjuntivo en tiempo presente lo está matando lo tiene loco sueña con tablas entonces nosotras dijimos vamos a hablar con él y venía a hablar de esta ley de la legalización de la marihuana claro nosotras tenemos una relación con él de alguna manera u otra no podemos negarlo muchas de nosotras hemos vivido en su cocina la compañera que tiene más confianza con él hace 10 meses que vive en el bigote de Pepe entonces dijimos vení Pepe que vamos a pico y vení a hablar con la gente acerca de esta nueva ley tuya para la legalización de la marihuana vení José Pepe Mujica yo la verdad te digo es increíble al final esta vieja es peor que el tuerto porque son así o que es peor o que es terca viste el otro tenía más pancha esta vieja es terca 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 yo te digo la cama al aire hola buenas noches hola si sos un presidente no puede ser lo que estás diciendo estoy no pero si yo no dije nada que no dijiste nada estaba charlando con un amigo acá si si se te escuchó un clarito y dijiste al final esta vieja es peor que el tuerto pero no si no dije eso como que no dije que esta ceja me tiene muerto me la tengo que cortar ya no Pepe no mientas no mientas serás coloquial y todo lo que quieras pero dijiste vieja y tuerto te escuché claro y tuerto la verdad mirta alegra y tristán me tienen podido mira eso si vamos a ser la presidenta por favor vamos a decir un presente para vos dejame adivinar deben ser begoñas casi casi cannabisativa se llama o le podes llamar también planta de porro que también se le llama esta es una planta de marihuana Pepe si y es de tu quinta si esa es criada con amor con ternura ajá mira por ejemplo esta esta es tan educadita que saluda como va a saludar como va a ser educada a una planta Pepe saluda mentira mira saluda opa oye se dan cuenta de la diferencia Spielberg tiene millones para ser dinosaurios y nosotros tanza y nada durando en el lugar bienvenidos al igual pero queda lindo queda precioso Pepe uye 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 Pepe si que es ese look ajá te diste cuenta muchas gracias bueno son unos drejos ¿qué? unos drejos unas rastras para que entiendas ¿qué? no, no, no vos querés decir rastra porque rastra no, no, no yo quiero decir rastra porque me las hace mi mujer me agarra la cabeza y me las rastra por el piso ¿qué así quiero? Pepe si huye 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 yo estoy contento porque la última vez que venimos a Pico vos apenas sabías hablar español bueno y ahora estoy orgullosa de tu progreso porque estás cantando en inglés Pepe bueno yo lamento defraudarte pero estoy cantando en español no, no, no como le viene en inglés huye clarísimo español huye inglés bueno ¿qué hace una persona cuando se escapa? huye huye Pepe si me vas a disculpar pero el olor a marihuana que mis antenas se están si detectando si que no esas antenas son son olfativas o sea que es como que fumar así tenés ojo eso no es igual que el paraguayo horrible que fumás vos mirá que seguís con declaraciones polémicas sobre el perfume sur Pepe no es contra los hermanos paraguayos es contra el porro que tiene que es horrible está tomeado lleno de hongo es horrible no seas malagradecido que te has salvado desde la gira bueno escuchame una cosa el problema es que el olor a marihuana no solo viene de por acá no, por supuesto viene del fondo todo el mundo lo sabe la técnica todo pero lo peor de todo y yo lo que voy a conseguir es que el perfume de cannabis también viene de acá ¡no! ¿de mí? ¡sí! por supuesto que viene de mí si estoy re loco hace horas ¿no te diste cuenta? ¿cómo re loco Pepe? re loco estoy haciendo uno con los gris y la murga ahí con la barra ¡ah! Pepe ¿cómo haciendo uno? sos un presidente no parés pero sos ¿y vos qué te pones? la burra no, no, no ¿qué te crees una cachiporra aquí está la cucaracha artiva ¿sos qué sos? ¿pero por qué no llamás a la sesión al pedí una barra para llamar ahí mi hija mi hija mierda no Pepe lo que estoy diciendo es que el presidente no debería utilizar la marihuana con fines recreativos pero yo no lo hago por placer ¿ah no? lo hago por un simple control de calidad me imagino laboratorios científicos experimentos específicos sobre la marihuana bueno, casi, casi estuvimos llamando a la NASA y no pudieron venir porque estaban complicados con un cohete y nosotros, bueno, también estábamos complicados con un cohete y no, como no pudieron venir lo hacemos en el sillón de casa con Lucía mi mujer ahí pero me imagino un protocolo científico tiene todo protocolo por supuesto ella llega de trabajar y yo le digo Lucía ¿cómo te fue en el trabajo? bien, Pepito bueno arrómate un finito ahí y ahí empieza ¿viste? y arma unos tronchos mucho más gruesos que este petrófano ¿viste? ¿salao? se mueve porque tiene miedo no te vamos a fumar divina son chiquita ay, son chiquita es una bernita ¿y cómo sigue? no la vamos a fumar ¿verdad? ¿y cómo sigue el protocolo? y después la engañamos y la terminamos fumando ¿verdad? Pepe ¿cómo sigue? agarra el tatamiche y te fuma ¿cómo sigue el protocolo, Pepe? ¿cómo sigue? y bueno procede desde ese momento tremenda locura de los dos locura claro le pegamos secas a eso que era viajando ¿viste? encima los armas gruesos a Lucía y va pim y charramos seca va seca viene y ahí va Lucía vení 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 Lucía vení ah ya estamos allá acá perdón mirá Lucía mirá lo podemos ver en informativo mirá Lucía el Papa se llama Bergoglio y así estamos horas colgados como dos computadoras ajá y después y después bueno nos pega el bajón como a todo el mundo ¿no? ¿y qué hace para solucionarlo medicalmente? y comemos zanahoria cara de fierro viste zanahoria de su quinta de la quinta entonces después hay que reponer el plantillo de la quinta y ahí nos ponemos a plantar la zanahoria viste y ahí ven aquí rápido ven aquí rápido ahí para ¿qué pasó? porque estuve practicando unos pases de baile con el Juancito ahí hoy y pa me jodí los ministros ¿viste? ¿cómo los ministros? si los ministros vos te hay que interpelar acá porque estoy estoy muy jodido Pepe escúchame y según sus experimentos científicos ¿cuál es la sustancia de la marihuana que usted le altera al organismo de tal manera que lo que a todo el mundo el THC muy bien Pepe el tetra hidrocanabinol no el T hace cagarte la risa a todas las nalles Pepe por favor ¿y a usted le parece que esto de distribuir marihuana por parte del estado uruguayo es una ley que traerá bienestar al pueblo oriental y no sé yo siempre pienso que sí pero a veces que no y que sí y que no y hay que sí que sí pero para mí que sí ¿sí? que sí ¿sí? sí ¿y usted no puede decir sí quedándose quieto? ¡no! ¿me puede justificar su respuesta positiva? cuantimás los uruguayos piensemos cuantimás los uruguayos laburemos cuantimás los uruguayos abramos nuestras cabezas más vamos a adentrarnos para dentro del mundo moderno y esto va a ser mucho más mejor para el país ¿para quién no? para el país dos palabras pan, 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 i es sencillo por favor uruguay quiere ser como holanda un país de vanguardia mundial vamos a cosechar vamos a cosechar unas plantas que no son flores de tulipas no, no un país de chiquito tres millones y medio no más pero ahora unos cuantos están pensando en mudarse para allá de Brasil y de Panamá claro chiquito vienen de París vamos a hacer y las a quizás y estos de este lado están desesperados por ese payaso y con tanto porteño jugueta no es difícil hacer la ecuación la cachola va y tan repleta que en dos viajes explota el motor seguro todos apretujados compartiendo macon y el papel ya no importa un carajo de que lado ha nacido Bartel la pelea es ahora con Jamaica para reclamar que riguey es charrúa y bocaba y nació en Uruguay el padre francés muy bien ven a jugar en gol muy bien y antes que riguey tocaba el tambor voy a cambiar la receta por esta vez y voy a cambiar el humor para que la bandera sonría al sol voy a cambiar la receta por esta vez y voy a cambiar el humor para que la bandera sonría al sol adelante con los podridos musicales por favor buenos buenos argentinos cuando digan dólares cruzar el charco para juzgar un poco acuérdense que le tienen que pedir permiso ay papas buenas noches deje de ir más no bien no bien no bien no 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 se cagaron o sea todo bien se salvaron se salvaron un maya pelotudo se olvidó de su mano una piedra y no era 2012 ni parece que 2013 va no sabemos pero ponele que se salvaron del 2012 del 2013 2014 una pregunta así de cucaracha a ser humano ustedes piensan que hay mucho más por acá no no porque andan ahí esperando el fin del mundo la profecía exacta la fecha justa el meteorito catastrófico la ola terrorífica y si el fin del mundo ya anda ahí dando vueltas con ustedes a cuentas y si el fin del mundo es hijo de su maquinaria caníbal y kamikaze de violencia y exclusión y si un día a la vuelta de la esquina su propio mundo les escupe en la cara el fin del mundo hijo de su perfecta y terrible violencia y si el fin del mundo es que 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 el fin del mundo Una banda descontrolada, hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cabrón. Son todos unos puntos, unos amargos, unos mochones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cabrón, con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy de duro, estoy repasado, como ya estoy jugado, me chupa un huevo, matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta, voy a matar la chuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que el sistema dejó al costado, las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de hierbas brotando de las alcantarillas, soy una pesadilla de la que no basta de faltar. Come de preciaz, come mucho leaz, pero pisurado, ¿qué necesitas? Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumuladito de mi seadura. Y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. Este es el rebaño, se me cañó. Ya apoyó la sirena, la policía me está encerrando. Un hombre está tirando, me dio el narampa, le dio un botón. Pasan mi vida alquena, con un tolado, escupiendo sangre. Margaripos de puta me dieron justo en el corazón. Un hombre está encerrando. Un hombre está encerrando. Un hombre está encerrando. Te tocó nacer en este rincón del fin del mundo, justo en el medio de un banquete de serpientes y chacales. Y te tocó además crecer en este tiempo que no es más que un inmenso montón de soledades. Sos un niño, hijo de otros niños recién grandes que el mundo va envejeciendo a los golpes. Sos un niño del fin del mundo. Un candincito en la tormenta, una puerta clandestina en la muralla. Niño del fin del mundo, te traigo todos los abrazos que precices. Nuestras últimas y pobres y vencidas barricadas. El mundo entero por cambiar y el corazón en esta retirada. El mundo entero por cambiar y el corazón en esta retirada. Niño, 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 niño. Niño, que viniste a este mundo. Ojos inmenso y el alma clara. Niño, niño, en la tierra de nadie, ángel de barro. Abre tus alas, por favor. Un niño, abre tus alas, por favor. Un niño nació en la ciudad de un cielo gris. en tempestad, un mar y un país, una gota en el mar, una latitud, cuestión de alzal, un poco al sur, un poco atrás, un mago al revés, un reten sin rodar, un maldito en la mitad, de la furia de los vientos de alta mar, a maestr, el destino, marioneta de azafrán, en un circo despiadado y criminal, de un payaso destino. En las trincheras, donde se pierden batallas, con el tramposo que paga por sus medallas, un ángel solo, frente al caníbal de sus hermanos, corre una moneda sucia, en la blanca palma de sus manos, Niño, el fin del mundo, luz al final, de mi llanto más profundo, Yo, yo que fui niño hasta ayer, y el mundo me ha matado alguna vez, te puedo dar mi cruz, mi pobre sueño, sueño perdido en un mapa de ayer, viejos palernos sangrando poesía, la profecía que nace un mundo mejor, la canción para borrar, de gozar a las cicatrices, contraseña para entrar, al secreto de los felices, cada vez que sale el sol, se vengan curiosamente. ¡Vas a sembrar con tu vida, las semillas de un mundo perdido, sobre un futuro recién nacido! Podrás construir en el barro, nuevos mapas, y nuevos caminos, en la playa, de los tiempos que vengan, esconder un secreto de luz, brilla el sol de un nuevo amanecer, sobre el cielo que está por nacer, brilla el sol y vuelve a comenzar, otro milagro de este siglo sin final, al marchar un beso y una flor, en este mundo misterioso de talcón. El mundo efímero escenario de nuestra pobre maravilla. El carnaval, ya no la fusión, un baño perdido de trazo y cantón, que es el gabante libre de color, en este cielo de carros, lleva el camión, se baja el telón, la tiza de colores en tu escalón, al marchar de cataridad y caminos, adiós, 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 a la guardiana y corazón. Adiós, adiós, carnaval, un perdido y jurar, guardarte siempre un lugar, un pertenecio real. Adiós, adiós Carnaval, un feliz rebelde, la Catalina se va, para regresar, adiós, adiós Carnaval, un feliz rebelde, la Catalina se va, para regresar, adiós Carnaval, un feliz rebelde, la Catalina se va, para regresar, adiós Carnaval, un feliz rebelde, la Catalina se va, para regresar, adiós Carnaval. Y ojalá que nos vean algún día morir. Esta es una canción de amor para esta ciudad, de la que nosotros somos parte, ambulante, una canción de amor para la maldita y bendita Montevideo. ¡Ven con un sitio perdido en el sur! 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 muchísimo, es nuestro querido amigo, compañero de ruta de viaje, nuestro sonidista, Carlito Ciculi, el Papa. El maquillaje se vieron esta noche, si está a cargo de alguien que también sube al escenario y me adivina Victoria Gómez, nos maquilla a todos y además se maquilla a ella y hace el aburo doble en la fría, pero con la igual se jode, somos una cooperativa. El utilero es quien tiene los trajes prontos, los instrumentos afinados, todo en orden, son tres en carnavales, uno solo en la fría, se triplica el trabajo del señor Federico Fernández Sufrió. Tres compañeros argentinos indispensables para esta movida de la Catarina. En un principio tienen una función, pero ahora son mucho más que esa función y son nuestros amigos y son la Catarina acá, Fernando Guaglianone, nuestro tour manager, nuestro hermano de hace un año para acá y los dos choferes, Gustavo y Jorge, hermanos de hace... desde 2007 para acá. Vivimos más en su borde y en nuestra casa. Y estos tres compañeros que están sonando son nuestro soporte rítmico y perfundivo, son el trampolín musical sobre el que nosotros podemos pararnos y hacer caricaturas en las fotos sociales que saca la burga. Son la batería de agarrar de Catarina y ya se los presento, en el medio, en el bombo, en el barrio de la aduana, el viajero, Jorge López, el papo. En el barrio del museo, tocando de adelante como nadie, es nuestro amigo de todos los romanos, Diego Domíngan Bustelo Garay, el jique. Y a la punta, tocando a pesar de la estricta prescripción médica de hace unos días, nos tuvimos que volver a más de la inteligencia y los doctores le dijeron que de ninguna manera que tenía que hacer reposo o que parara de tocar, evidentemente no hubo quien lo convenza y está acá tocando para ustedes, señor Juan, Roberto, Samantha, oíme. ¡Ellos tres van a compartir la burga, banda sonora de nuestras calles, de nuestros barrios, de nuestra ciudad, para que suene fuerte, rica y sabrosa en la burga, en los aires amables por nosotros, de General Pico. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 Si he de morir, que me muera dejando vivir, con la furia de la tempestad, incendiándome el alma al partir. Si he de partir, que me parta la vida un amor, y transforme mi hueso en flor, en algún carnaval. Y todo lo que fui, lo dejó en el adiós, viviendo en el lugar de lo que soy. Y lo que quise ser, detrás de este pelo, apenas fue una primera ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias! Se va la función del final. Viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad, se termina el viaje. Porque se me canta, no es un capricho, es un ejercicio de libertad. Hasta el próximo saludo. Gracias.